Me gusta el chocolate, me encanta el chocolate, mi piace el chocolate, hay mi chocolate. Me gusta el chocolate, me encanta el chocolate, mi piace el chocolate, hay mi chocolate. En la mañana chocolate, en la tarde chocolate, en la noche chocolate, siempre chocolate. En la mañana chocolate, en la tarde chocolate, en la noche chocolate, siempre chocolate Choco, choco, chocolate, ay mi chocolate, choco, choco, chocolate Me gusta el chocolate, choco, choco, chocolate Me encanta el chocolate, choco, choco, chocolate Me piace el chocolate, me gusta el chocolate Me encanta el chocolate, me piace el chocolate Ay mi chocolate Ay mi chocolate Me gusta el chocolate Me encanta el chocolate Ay mi chocolate, me gusta el chocolate, me encanta el chocolate Ay mi chocolate, en la mañana chocolate, en la tarde chocolate En la noche chocolate, siempre chocolate En la mañana chocolate, en la tarde chocolate En la noche chocolate, siempre chocolate Choco, choco, chocolate Ay mi chocolate Choco, choco, chocolate Me gusta el chocolate Choco, choco, chocolate Me encanta el chocolate Choco, choco, chocolate Me piensa el chocolate Me gusta el chocolate Me encanta el chocolate Mi piensa el chocolate Ay mi chocolate Choco 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 Ch